Música Claro, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Aquí un gusto presentarles, esto es Pastelería Marcelito, están los jóvenes que nos están ayudando a hacer la maqueta ya para el sueño esperado como todos los años que es la tosta gigante para el mundialito de los pobres. Bueno, el trabajo que ahorita estamos haciendo este año y vamos a incorporar público a la maqueta, la tosta gigante, entonces estamos haciendo el proceso de hacer el público para los graderíos de la maqueta. Este material es de fondant, es todo comestible, como siempre, esta Pastelería Marcelito hace todo comestible, entonces ahorita ya estamos haciendo todo comestible, comenzando a hacer los detalles, cabecitas, cuerpos, para darle los colores de la gente, esperando a ver qué equipo será que llegue a la final para hacerle la barra, que va a ser en cada esquina. También estará la voz del río Tarqui, que siempre nos está apoyando en todos los eventos, es la que nos da una mano para que Pastelería Marcelito siga adelante, así como ustedes, de noche para todos. Bueno, aquí está Anderson, pregunta Anderson es la persona que este año fue el que realizó o fue el que ganó para que la maqueta o el diseño de él haya quedado para que salga a exponer en el mundialito de los pobres. ¿Cómo están? Buenas noches, como dijo anteriormente Marcelito, estamos ya elaborando los muñecos que son para la maqueta de la torta, que estamos haciendo este año para el mundialito de los pobres. Más o menos vamos a hacer unos 200 muñecos de cada equipo, como para ponerles en la barra, que sería ya de cada equipo que iría del equipo de los muñecos de las pobres. La maqueta la comenzamos a hacer más o menos hace cuatro semanas. Todo lo que estamos haciendo en la maqueta es de un material de fondant, que es de una masa de azúcar que es comestible. Ya es igual toda la maqueta, tanto la parte de torta como la parte de estructura de la cancha, de una masa de fondant que es comestible. Todo a la torre. Aparte de eso podemos acortar, Juanito y Anderson son las personas que nos ayudan un poco con aerografía. Acá Edison nos ayudó un poco con el manejo de hacer las maquetas de estructura donde van a ir asentados los muñecos. Entonces sí ha sido un alto trabajo, comenzó más o menos, comienza el mundialito y comenzamos nosotros también a hacer la maqueta para que todo salga bien. No tienes apuros como los otros años, siempre atrasados, pero esta vez estamos haciendo todo con anticipación para que no nos coja de subida. Porque realmente es muy complicado, ahora que ya faltan solo dos semanas, es muy complicado terminar una tosta más o menos, que va como para 4.000, que queremos este año sacar para 4.000 personas. Siempre los años anteriores, comenzamos el primer año para 2.500, el año anterior para 3.200 y este año queremos batir nuestro récord, tratar de hacer para 4.000 personas. Bueno, muy buenas noches a todos. Sí ha sido un alto trabajo, mucho esfuerzo para poder hacer este trabajo, que todo salga bien, poder dar un buen, servir a las personas y tratar que todo salga bien. Buenas noches. Hemos tenido varios problemas con la maqueta de la torta de los mundialitos, pero con la ayuda de todos, colaboración de toda la pastelería, hemos podido salir adelante. Casi siempre somos unidos como una gran familia. La geografía va alrededor de la cancha, lo que es el campo de juego, es en los graderíos, en los oficiantes, todos, los que en oficiantes, todos.